Bueno, ¿tú qué tal, Alex Kings? ¿Cómo hay el ensayo? Pues la coreografía ya la tengo y aparte, Amelia, es un encanto. Sí, lo he, sí. Bueno, ¿tú cómo estás? Yo, bien, 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 tirando, tirando. A ver, dime la verdad. ¿Cómo vas con María? ¿Con María? Nada, ¿por qué lo dices? Primero, porque estabas todo el rato mirando la foto de la boda y segundo, porque no me creo que María esté viajando cada cinco minutitos. A ver, ¿qué pasa? Antes me la ponías siempre en tus cartas por las nubes y ayer parecíais dos extraños, Nacho. Porque María y yo hemos tenido discusión muy fuerte y salió a casa de sus padres. ¿Y el motivo? El motivo es que María no quiere tener hijos. Y tú ya me conoces desde siempre. Sabes que desde niño he querido tener una familia muy... En fin. Sí, sí, además del grupo era el que quería tener más niños. Siete, como los siete enanitos de Blancanieves. Bueno, hemos reído contigo de eso, ¿eh? Ya. El caso es que María está... Ha estado poniendo medios para no quedarse embarazada. Me está mintiendo. Y yo contándole lo bien que te llevabas con Joselito. Patricia, ¿tú crees que yo soy de esos tipos cerriles a los que no se les puede contar nada? Que va, al contrario, si las veces que hemos estado juntos lo que decía María iba a misa. Pero es que su trabajo, es que le importa mucho, le importa demasiado, diría yo. María tampoco es de esas actrices ambiciosas que no paran hasta que no tienen los premios. ¿Qué pasa? ¿Y si ella con un par de películas al año está contenta? No sé, patrón. Qué raro, Ignacio. Yo creo que todo esto de la profesión es una excusa. ¿Una excusa...? Para no tener hijos. Si no quiere tener hijos, por otra cosa. Un momentito, ¿qué quiere decir? ¿Cómo que... ¿Es una excusa que me está engañando también en esto? Vamos, que se me acaba de ocurrir, que lo mismo me estoy equivocando. Tampoco me hagas caso. Pues no, ya me tarde. Ya me va tarde. Si quieres cenar, hazte lo que quieras. ¿Pero dónde vas? ¡Nacho!